¿Cómo te pareció el partido de hoy? ¿Cómo te pareció el partido de hoy? Eso es lo importante. ¿Por qué los intercambios? Habla con equipos de más exigencia para que así cuando se llegue acá el equipo esté por encima de los otros equipos. Cristo, ¿qué te dice del marcador en el día de hoy con respecto al equipo 15 carreras por cero a la altura del quinto inning? Sí. Fíjate, una de las cosas importantes, por ejemplo el picheo. El picheo es algo fundamental. Creo que si más no estoy, dieron un solo hit. Y el solo hit lo dieron por la equivocación del lanzador. Estamos pidiendo una bola afuera y él le lanzó una bola pegada obviamente que le dio hit. Y también una de las cosas fundamentales que tiene el equipo es que en ningún momento el equipo se entrega. Siempre está el equipo presto para sacar adelante toda esa garra que representa Vaquero. ¿Cómo ves el equipo para la serie final, las finales de este campeonato que estarán obviamente dentro de casi un mes? No, el equipo, la verdad que el equipo unidad por unidad es, me atrevo a decir que es uno de los mejores equipos que hay en Santander. Y que ojalá el personal de Santander esté como con una actitud para mejorar. Porque eso se trata de que nosotros que tenemos ya cierto bagaje en la parte del softball, los muchachos se dejen ayudar para sacar adelante este departamento que lo necesita. ¿Quieres agregar algo, mandar un saludo? No, saludos a toda la familia, a mis hermanos, a mis padres en Cartagena. Ay, en Garrentería, saludos. Y a Edgar, hombre, claro, hombre. No, nada. Ese es un símbolo de lo que hizo Edgar. No porque sea barranquero o lo que sea, independientemente de eso, hermano, eso son pocos. Yo creo que de mil solamente lo pueden hacer dos personas. Y Edgar está dentro de las dos personas. Claro. Felicitación. Correcto. Muchas gracias por la entrevista que te hice y por todas las respuestas que nos hiciste. No, Robert, gracias. Espérate, yo hago un... Gracias. 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 Gracias.